Se va a presentar el viernes 31 de octubre a las 3 de la tarde en Ciudad Guerrero, en el municipio de Guerrero, que viene siendo la cabecera distrital del distrito que yo represento. Vamos a hacer resaltar sobre todo las iniciativas que ha presentado tu servidora, los dictámenes que se han aprobado y el trabajo de gestión, tanto en salud como en diferentes obras y servicios que les hemos atendido a los habitantes de aquella región, así como el respaldo y el apoyo que le hemos brindado también a los presidentes municipales de los nueve municipios, independientemente de los colores que tenga cada uno de los municipios, sino simplemente porque nuestra obligación es trabajar para todos.